Conoce la historia de Esteban Pagan de Ponce, quien luego de perderlo todo con el paso del huracán María, tendrá un hogar seguro gracias al programa R3. Para el huracán María, pues me he trasladado con mis padres debido a que el huracán era muy fuerte, pues decido quedarme con ellos. Al otro día cuando pasa el huracán veo mi casa, ya no tenía techo, no tenía ventana, iba perdido todo lo que tenía adentro, lo que me quedaba, porque me había llevado las cosas más importantes para arrancarse mi papá y la de mis hijos. Pues decido buscar ayuda, me envían hacia R3, donde es que tengo la ayuda que me están dando ahora mismo. Pues para allá llevé este título propiedad, diré recibos de agua y luz, si eres dueño de la propiedad, identificaciones, actas de nacimiento, seguro social, talonario, si era como si era una persona incapacitada, pues tuve que llevar todos esos documentos, como que estoy incapacitado. Me lo informaron, me hicieron una llamada telefónica diciendo que eran de R3 para que pasara por las oficinas de Ponce Town, donde me están esperando para firmar el contrato. Y gracias a ello pues ya están empezando a construir y estoy muy agradecido. Siempre que hay una casa en cemento para todos estos huracanes y temblores que está pasando ahora mismo y gracias al programa de R3 pues la voy a tener. El mensaje que yo les doy, pues no pierdo las esperanzas. Yo tengo unas personas que siempre las llamo, están atentos, me llaman a ver cómo va la construcción y gracias a ellos estamos aquí y viendo el fruto que nos está dando R3. Le agradezco todo lo que están haciendo por mí y por las demás personas, verdad, que esa ayudita nos está dando a todos los que necesitamos un poquito y estoy muy agradecido con ellos. Ya pronto pues voy a tener mi casa en cemento gracias al programa de R3.